Me siento feliz Me siento feliz Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Entiéndome bien Me puedo relajar otra vez Y bailar cuando cierro los ojos Pensando en vos Por eso yo te digo hola Como estás Yo soy feliz Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Es que nunca Puedo imaginar Increíble esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquilo con mi amor Ya puedo jugar Me siento protegido otra vez Y gozar cada paso contigo Sabiendo quién soy Por eso yo te digo hola Como estás Yo soy feliz Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Es que nunca pude imaginar Que irme de esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquilo con mi amor Pero no No, 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 no No, 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 no No, no, no